...Machek Meyán, presidenta de Acelo, Asociación de Celiacos del Uruguay, y Daniela Chocho, jefe de Conexión de Fábricas Nacionales de Cerveza. Un placer que estén ambas en Desayunos Informales. Bienvenidas. Un placer enorme. Gracias por recibirnos. Buenos días para todos. Primero que nada, dar las gracias a la vida y las gracias a ustedes por permitirnos estar aquí juntamente con la compañera de Fábricas Nacionales de Cervezas. Muchas gracias, compartiendo esta mañana, que corresponde al Día Nacional e Internacional del Celiaco, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Queremos aclarar que no es un día de festejo, es un día de concientización, ¿verdad? Es un día que queremos concientizar a toda la población cómo es la vida del celíaco en el Uruguay. Además, antes y después de la pandemia. Porque no solamente ha cambiado la vida para muchas personas, sino también ha cambiado la vida para los celíacos. Totalmente, totalmente. Y justamente, puntapié inicial, ¿qué importancia tiene para toda la gente celíaco este día? ¿Hola? ¿No lo escucho? No, no. ¿No nos están escuchando? ¿Hola? No nos escucha. Sí, a ver, ahora sí. Ahora se escucha perfecto, perdón. Te decía, ¿cuál es la importancia justamente para toda la gente que es celíaco un día como el de hoy? Es muy importante porque lo que nos permite es la visualización. Nos permite hacer los reclamos, tanto al equipo político, como al Ministerio de Economía, como al Ministerio de Salud Pública, como al INDA, de cuáles son las necesidades más urgentes que tenemos para los celíacos. Por ejemplo, el tema de los precios. Ese es un tema neurálgico. Tenemos un tema muy grave con respecto a la accesibilidad, o sea, poder encontrar en todas las cadenas, en los almacenes, los alimentos para los celíacos y además a precios accesibles. Tenemos un gravísimo problema. Este es uno de los reclamos más importantes que tenemos para todo el equipo del Ministerio de Salud Pública y más que nada para el Ministerio de Economía. ¿Tiene prevista alguna reunión con autoridades? Sí, hoy tenemos prevista una reunión. A las 13.30 vamos a estar en el Palacio Legislativo teniendo una reunión con la Comisión de Salud de Diputados, invitados por el doctor De Mato, donde vamos a expresar cuáles son las necesidades más urgentes para la población celíaca. Y luego a las 15.30 vamos a tener una reunión en el Ministerio de Salud Pública con el doctor Miguel Asqueta, Director General de la Salud, donde también vamos nuevamente a plantear las necesidades del celíaco, obviamente con diferentes ópticas. Una óptica va a ser en el Palacio Legislativo y con el doctor Asqueta, directamente todos los temas relacionados con la salud. Muy importante. Daniela, como decíamos, el recibimiento a las dos, gracias por estar. ¿De qué forma Estela Artoa se suma a la campaña del Día Internacional del Celíaco? Exactamente. Bueno, buenos días a todos ahí en el piso. Sí, Coco, es así. Nosotros la verdad que esto se está enmarcando en el lanzamiento de una Estela Artoa gluten-free que lanzamos hace poco. Y bueno, esto nos permitió acercarnos a Celu, a Susana y a todas las personas que conforman la organización. Y bueno, un poco en este marco del Día del Celíaco y de este mes de concientización fue que hicimos esta movida en conjunto y este cartel que ven acá atrás va a estar recorriendo todo el país buscando generar concientización. Y desde Estela Artoa, que bueno, como les comentaba, lanzamos una variedad gluten-free con el afán justamente de poder responder a estas necesidades de los celíacos que hoy mencionaba Susana, donde bueno, como les puedo contar que es una salsa súper rica, tiene el mismo sabor que la clásica Estela que todos conocemos, está al mismo precio y también es accesible para todos porque la pueden encontrar en todos los rincones del país. Eso es fundamental, ¿no? Así que bueno, vamos a estar con esta campaña. Claro, a lo que decía Susana ahí con respecto a los precios, que es fundamental. Tal cual, tal cual. Esa es como nuestra intención y bueno, poder llegar y democratizar un poco el acceso desde ese lugar. Y bueno, nos juntamos con Acelu para hacer esta campaña que va a estar recorriendo este cartel en las distintas localidades del país y desde Estela vamos a también estar dando difusión a lo que son emprendimientos gastronómicos gluten-free en las distintas localidades y en esos lugares van a poder llevarse una Estela Artoa de cortesía. Arrancamos por Montevideo, pero vamos a seguir por el interior del país y bueno, ahora en los próximos fines de semana van a poder estar degustando de cortesía una Estela Artoa gluten-free en lugares como Nona, Pecana, Enriqueta, entre otros. ¿Qué otra acción van a realizar para celebrar este lanzamiento en este día, Daniela? Desde nuestro lado, a ver, hoy estamos acá con Susana como juntas, justamente para poder charlar y entender también desde dónde podemos aportar desde la empresa, desde la marca. Nuestra intención es justamente poder estar cerca de la comunidad celíaca y poder aportar nuestro granito de arena hoy con el lanzamiento de esta variedad y buscando también apoyar la concientización, que es algo que viene buscando celo hace tiempo. Perfecto. Daniela, Susana, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, ahora sí.